Sí. Ok. Y lo que te faltó preguntar. ¿Qué me faltó preguntar? De las cuatas. De cuats. Esto es un tema muy importante, las cuatas. Ok. ¿Qué quieres platicar acerca de las cuatas? Que forman el 99% de tu contenido. El 99% de los videos. Sí, porque luego la gente se va a atacar de que no aparezcan las cuatas. Yo quiero aclarar que no me faltó preguntar, solo lo estaba preparando para otro momento de la plática. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué me ibas a preguntar? No, no, pues ya, ya. Ya abriste el tema de las cuatas, vamos con las cuatas. De las cuatas. No, pues mira, ¿qué te puedo decir de las cuatas? ¿Qué quisiera saber? Así, la gente nomás quería escuchar de las cuatas, se tuvo que chingar dos horas veintidós para llegar al tema de las cuatas. Ahora sí, el tema de las cuatas. Porque usted vino aquí en este programa. Las cuatas, mira, son mis hermanas, ¿sabías? Sí, sí, claro. Tienen ahorita once, una quiere ser monja, la otra, nos vamos viendo, otra no tiene idea, y en mayo son las inscripciones, Danilo. Y todavía no sabe qué va a estudiar, se llama Danilo. Cuando te inscribes a ese tipo de instituciones, ¿a qué edad? O sea, ¿cómo que en qué etapa de la vida sucede? ¿Cómo? O sea, tú, una de las cuatas quiere ser monja, ¿en qué etapa de su vida está? Ah, pues de palabra. O sea, ¿consideraría, fuera aparte como la secundaria ser monja? O sea, ¿necesitas cierta edad para dedicarte a eso? ¿Necesitas cierta madurez? ¿O puede ser desde que tengas el incentivo desde niño? ¿O no sabes tampoco? Pues no sé. O sea, es que mi hermanita... Pero ella dice que quiere ser monja. Sí, o sea, como que quiere ser algo diferente cada mes. Pero ahorita el turno es ser monja. Y si vienen mis campis a ver el video, van a entender que... Porque ya lo platiqué en un video que va a salir. O sea, pero... O sea, probablemente cuando usted esté viendo esto, no es monja ya. No, a lo mejor es bombera. O a lo mejor es algo así. Pero ahorita quiere ser monja. Este, y pues las cuatas son parte, como dices tú, del 99% de mis videos. Exacto. Este, pero me puedes preguntar cómo se sienten al respecto. ¿Cómo se sienten al respecto? Perfecto, Danilo. Se sienten al respecto, lo disfrutan de una manera, lo ponen, lo ven, lo reven. Porque algo que hay que decir sobre mi contenido es que obviamente necesitas cierta exageración de mi parte. Claro, ¿qué contenido no? Para que el video funcione de la forma que debe funcionar. Porque no sería que yo platicara, no sé, algo que platicara. Que Dariana comulgó en la iglesia. ¿Por qué hizo eso? Comulgó en la iglesia, este... Sin tener ni la primera familia o nada. O sea, fue... Pero si lo platico así, o sea, es como que... Entonces, obviamente, sí te necesita tener cierta exageración. Y para las cuatas es bien divertido. Porque siempre que pasa una situación, tenemos como que una regla en la familia de que nos hablamos. Luego, luego, de que... Aldo, pues me robaron la rosca de cosco. Me la robaron del carrito. Tú sabes cómo la platicas. Entonces ya empiezo yo a pensar de que, ok, la rosca, este... Y hago el video. Entonces, para mi familia es bien emocionante ver cómo lo va a platicar, Aldo. Entonces, se vuelve ahí de que... Siempre que voy a la casa, o casi siempre que ahora que estoy más en casa de Pablo... Pues las veo viendo mis videos o así. O es que me dicen, ay, Aldo, te pasaste. O de por qué dijiste eso. O así. Me ha pasado como dos veces en todo lo que llevo haciendo videos... Que no han estado de acuerdo en algo que he platicado. Y después de estas dos veces, la verdad es que cuido muchísimo, muchísimo lo que digo de mis hermanas. Porque entiendo completamente... De verdad, en ningún video jamás vas a ver tú que yo las intenté hacer ver mal. Porque tengo que cuidar... Porque ya lo hice una vez. Bueno, dos. Pero una vez más feo que la otra. No me acuerdo qué era lo que platicaba. Era de un gato. Que ellas querían que tuviera más gatitos. Y no, la gente se me vino encima. O sea, entonces ya por eso hay cosas que hacen y que definitivamente pues no... Pues no cuento. Y más a esta edad. Más a esta edad. Porque ya están entrando una edad... Pues medio difícil. Sí. Pues ya tienen once. Ya van encaminadas a todo lo que platicamos ahorita. Exactamente. No, pero ya saben. Voy a poner una demanda a la maestra Coco, ¿eh? Por andar platicando tan chiquitos, no te creas, no. Ellas mismas dicen, la Dayana... Por enseñar cómo se pone un condón con la boca. Voy a poner una demanda. Es que eso no se vayan a quedar con eso. Porque yo no me acuerdo si pasó o no pasó. Es algo que se me vino a la mente. Pero te digo que... Que Dayana me dijo... Ya ves todo el drama de los libros. ¿Es así? Sí, sí. Anda bien enojada. Bueno, para la gente que no sepa, aquí en Chihuahua, la gobernadora decidió no aceptar los libros porque tenían una ideología que no representaba los ideales del partido o del futuro que quiere la gobernadora local aquí en Chihuahua Capital. Para Chihuahua. Para Chihuahua. Pues ándale que Dayana andaba bien enojada, porque dijo, pues todo lo que viene en los libros ya lo sabemos. Y me dio mucha risa porque dijo, pues si Aldo es gay. Eso ya lo vemos todos los días.